Acompáñenme a quitarme mi nariz de tucán. Estoy esperando el aeropuerto, para las que me conocen ya saben para dónde voy y qué es lo que me voy a hacer. Así de que acompáñenme en este viaje, voy a tratar de enseñarles todo lo que yo más pueda. Así de que nos vemos al ratito. Ay, estoy nerviosa, muy, pero muy nerviosa. Ya estoy en el avión a punto de despegar, así que nos vemos en Los Ángeles. Bye. Son las 6 de la tarde, ando aquí en Los Ángeles en el Paseo de la Fama, mientras se llega la hora para mi operación. Así de que me falta comprar muchas cosas que voy a necesitar para mi recuperación. Estoy a poquitas horas, pero mientras tanto me ando echando un ojito por aquí, ando paseando. Pero estoy muy nerviosa, pero muy nerviosa, eh. Estoy a horas. Acabo de llegar a Target, voy a comenzar a comprar las cosas que necesito para mi recuperación de mañana. Así de que acompáñenme a ver qué nos llevamos. Primero voy a empezar por el agua, creo, agua de coco. Necesito agua de coco para hidratarme. Y no sé qué más. Voy a buscar la lista. Me voy a llevar un paquetito de agua. Me voy a llevar de esta purificada. A ver si me alcanza para toda la semana. Aquí está el agua de coco. Me voy a llevar muchas de estas porque sé que la voy a ocupar. Porque da mucha sed. Aquí. Ahí se cayó, se cayó. Y se cayó. También me voy a llevar unos Gator's, aunque a mí no me gustan. Pero en la clínica me lo pidieron. Tengo que llevar Gator's a la operación. Me voy a llevar dos nada más porque no me gustan. Uno de naranja y uno de naranja. También me voy a llevar unas cocas para después. También me voy a llevar uno de estos para limpiar todo y evitar infecciones. Es muy necesario. Algo que también les quería comentar es que durante los días previos, antes de la cirugía, no pueden tomar nada de alcohol. Por lo menos a mí me dijeron que no podía tomar nada de alcohol. Ni pastillas, Tylenol, Ibuprofen. Bueno, son las 5 de la mañana. Me voy levantando. Miren, yo me quedé dormida así con la misma ropa que traía desde ayer. Porque venía bien cansada. Ni me cambié. Pero bueno, me voy a bañar porque me tengo que quitar todos los químicos que cargo encima. Porque me tengo que ir bien limpiecita sin nada. Absolutamente nada en mi cuerpo. Ni cremas, ni desodorante. Nada, 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 nada. Así de que me voy a preparar para poderme ir a la clínica ya. Ya iba llegando la hora. Estoy nerviosa. Sí, ya repetí muchas veces que estoy nerviosa. Es porque estoy nerviosa. Así de que... Ay, no. No puedo. No puedo con la emoción. Tengo como mariposas en la panza. Ay. No sé cómo describir esto. La verdad, no lo sé. Ya me bañé. Ya me puse mi pijama. Tengo que ir en pijamas y con pantuflas. Me sequé el pelo. No me puse nada porque no tenía que agregarme nada. Y estoy solamente esperando la hora para poder irme. Y bueno, ya me bañé. Lo más importante es que voy bien bañadita, bien limpia. Miren, con cara lavada porque ni crema me tenía que poner. Ahora sí, a mocharme la nariz. Estoy más que lista. Después de seis horas, ahora ya estoy en el hotel. Y fueron cuatro de cirugía, pero dos horas después me dieron el alta. Pero tengo que confesar que, por la anestesia, me sentía más mensa que de costumbre. Bueno, aquí veinticuatro horas después voy a retirarme esta gasa que me pusieron. Pero está bien pegada. Esto me dolió más que la propia operación. Así que empecé a quitarmela despacito porque sí dolía. Pero no sabía lo que me esperaba. En ese momento comencé a sentir el terror. Hay mi mamacita en que me metí. A la gran diabla tengo un hilo de la gasa atorado con el hilo que cosieron mi nariz. Santa Cachucha ya me llevó la chingada. Y de repente se me prendió el foco y solo corté el hilo de la gasa para no descocerme mi nariz. Bueno, aquí mi jeta ahora sí quedé bien trompuda. Nunca me había podido ver así mis labios. Mi narizota caída no me dejaba verlos. Pero aquí me estaba dando cuenta que me miraba como si el canelo me hubiera dado la madriza de mi vida. Día 2 después de mi cirugía. Pero hoy sí amanecí como que quedé bien hinchada. Más de este lado. Pero los moretes ya no. No me duele nada. Lo único que siento es como que ya me comienza a picar. Y tengo ganas de rascarme toda la nariz. Pero no me duele nada. Mira. Los moretes se están yendo. Es mi día número 3. Pero hoy sí amanecí más hinchada. No me puedo reír. Por los cachetes. Pero los moretones ya se están yendo. Los moretones ya se están yendo. Pero ahorita ya estoy congestionada. No puedo respirar por la nariz. Estoy en mi día número 4. Los moretones ya no están. Pero todavía tengo hinchadito los cachetes. Sigo como Kiko. Pero miren como va esto. No duele nada. Día número 5. Ya casi no tengo moretones. Y los cachetes ya se están yendo. Estoy en mi día número 5. Ya no tengo moretones casi. Los cachetes ya se me están deshinchando. Pero todavía están. Pero ahí vamos. Hoy es mi día número 6. Amanecí mucho mejor. Solamente que ya se me nota amarillo por aquí. Todavía tengo hinchado este cachete. Y este todavía. Pero vamos bien. Muy bien. Es mi día número 7. Miren como estoy. Ya mañana es martes. Mañana me quitan el yeso. Estoy ansiosa. A ver como quedé. Todavía no me lo han quitado. Miren. Pero esto pica. Pero miren. Hemos llegado al número 8. Voy rumbo a ver a mi doctora. Que me retire el yeso. Y estoy emocionada. Ya no hay moretones. Todavía tengo puntos. Pero ni modo. Vámonos a ver a mi doctor. Ya estoy aquí en la clínica. Aquí fue donde me operaron. Estoy esperando. Estoy así. Continuará. Oh my God.